Leonor Mejía, quien como ustedes saben es la presidenta del Partido de Acción Nacional en Querétaro. Bienvenida, Leonor, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a las personas que nos escuchan. ¿De qué vamos a platicar hoy? El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, que es ponerle un freno a la agenda legislativa que tiene Morena, ¿no? A esta agenda de retroceso, de ineficiencia y de opacidad que tiene Morena. Bueno, lamentablemente, como hemos visto, la agenda legislativa de Morena no tiene límites, no tienen, como se dice coloquialmente, no tienen llenadera, ¿no? Comentamos hace una semana aquí en esta misma mesa, aquí con tu auditorio, que, bueno, lo que implicaría la reforma que propone Morena en el INE, para el INE. Es un retroceso de 30 años, el hecho de que desaparezca el INE, el hecho de que desaparezcan los OPLES, que es como el IEQ, pues es un retroceso. Eso es decirle al gobernante que va a decidir quién va a ser el próximo presidente y quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes en cada uno de los estados. Y, bueno, eso el PAN no lo va a permitir, pero, sin embargo, no contentos con estas propuestas retrógradas, hace unas semanas aprobaron en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados, una reforma sobre aportaciones adicionales al Fondo de Estabilización del país, como estamos ya seguramente todos enterados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Morena, a lo largo de estos cuatro años que ha tenido de desgobierno, se ha malgastado más del 80% de los ahorros de nuestro país que se tenían para este Fondo de Estabilización, y ahora con esta modificación de ley que aprobaron los diputados, les permitirá rellenar, de alguna forma, este fondo con activos financieros de las y los ciudadanos, como son las pensiones, la vivienda, los ahorros. Está bien preocupante, Leonor. Y, obviamente, entender que esto lo mayoritearon los legisladores de Morena y sus aliados, se los he venido platicando durante estos días. Si el año que entra, en 2023, el gobierno dice, oye, yo tenía presupuesto de 100 pesos, pero pues a lo mejor no ajustó la venta del petróleo, el tema del dólar, etcétera, etcétera, y no más tengo 80, ya autorizaron los legisladores de Morena a meter la mano al Fondo de Pensiones del Infonavit, al Fondo de Pensiones del Issste, para sacar dinero de ahí prestado, dicen ellos, para completar, como decimos coloquialmente, el gasto del gobierno. Así es, y aunque sacaron un comunicado que decía que no nos preocupáramos, por supuesto que si ya hicieron esta modificación, pues no podemos seguir creyendo en Morena. ¿Para qué haces una modificación si no la vas a tomar en cuenta? Es evidente que se están blindando con la intención de hacerlo, Leonor. Así es, clarísimo. Y, bueno, pues decirte que, bueno, por parte de la postura del PAN, siempre estaremos permanentemente luchando, como lo hemos hecho estos cuatro años de desgobierno de Morena, como una institución que va a estar siempre respaldando a los ciudadanos, y de esta forma, bueno, vamos a estar defendiendo cada uno de los pesos de los mexicanos. Decirte que ahora van directamente por los activos financieros de las personas, que superan los seis billones de pesos, Ángel. Como posición firme, vamos a estar permanentemente luchando para que no se toque ni un solo peso. La verdad es que ya no le creemos a Morena, porque aunque dicen que no va a pasar nada, pues hemos visto con el tema de las propuestas de campaña que no cumplen su palabra. Entonces, el PAN mantenerse firmes respecto a estas reformas, no vamos a permitir que esta reforma llegue al Senado, así como tampoco vamos a permitir que la reforma del INE llegue. Vamos a defender a los intereses de los ciudadanos, no los intereses de un partido, no los intereses personales. Leónor, preguntarte, ya mencionabas el tema del INE, ¿habrá manifestaciones en todo el país de apoyo justamente al trabajo que las instituciones electorales han venido haciendo durante estos años? ¿Vas a estar presente en estas manifestaciones? Así es, Ángel. El Partido de Acción Nacional respalda completamente estas expresiones ciudadanas. Nos vamos a sumar al trabajo que están haciendo muchas organizaciones de la sociedad civil, porque se ve que hay mucha organización, vemos que en todo el país se están poniendo de acuerdo. El domingo vamos a estar ahí a las diez y media en la Alameda. Bueno, yo estaré en México porque estaremos en nuestra Asamblea Nacional en donde se reformarán nuestros estatutos del Partido de Acción Nacional. Pero estamos invitando a las y los ciudadanos que de manera ciudadana nos sumemos, no como partidos, porque esto nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Nos vamos a sumar a esta lucha, estaremos ahí presentes en la marcha, desde cada una de nuestras trincheras y bueno, defenderemos al INE hasta donde tope. Pues Leonor, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, siempre es un gusto recibir. El gusto es mío, Ángel, y saludo a tu auditorio con mucho gusto. Les ha acompañado Leonor Mejía, como saben es la presidenta del Partido de Acción Nacional en Querétaro. Aquí con ustedes esta mañana en RR Noticias, son las 8 y 31. Jimena les trae el resumen de la media. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Anuncian el programa de las fiestas de la Navidad 2022 y fue presentada la reina...